¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy vamos a preparar un roscón de reyes, pero lo vamos a hacer con hojaldre. Se hace súper rápido, en un pispás, y bueno, está riquísimo y muy, muy ligerito. Para hacer este roscón de reyes de hojaldre, vamos a utilizar un par de láminas redondas de hojaldre. Bien, fruta escarchada, cortada muy, muy finita, 50 gramos de azúcar blanquilla normal, un huevo, un poquito de agua de azahar, como una cucharita más o menos, y para hacer el relleno vamos a utilizar 800 mililitros de nata para montar de buena calidad, y 100 gramos de azúcar glas. Podemos chocolatearlo si queremos hacerlo de trufa, añadiendole un par de cucharadas de Nesquí, o de Colacao, o de cualquier tipo de chocolate en polvo. La lista de cantidades e ingredientes te la voy a poner aquí en la lista que va pasando, y en la cajita de información del vídeo, aquí abajo. Extendemos la primera lámina de hojaldre, nos va a servir el papel de horno que traiga. La extendemos muy bien, y vamos a poner en el centro un platito, así por ejemplo, o un molde que tengas, para hacerle el agujerito. Yo lo voy a cortar con el cortapasta, puedes hacerlo también con un cuchillo. Lo haremos así. Lo hago con el cortapasta porque es la forma de que me queda más perfecta. Ahora hago así. La saco de aquí. Y la voy a dejar aquí porque lo mismo hago otro pastelito luego. Y bien, pues la voy a subir aquí en la rejilla del horno, y la voy a llevar al horno precalentado a 180 grados, y más o menos va a estar unos 20 minutos. Y mientras que se hornea la primera base de hojaldre, vamos a repetir la operación con la segunda y vamos a prepararla para el horneado. Hacemos así lo mismo que hemos hecho con la primera. Le centramos el agujerito y le cortamos el centro. Retiramos. Y a continuación vamos a pintarlo con huevo batido. Así lo pintamos. Lo primero que vamos a poner es la fruta. La fruta la vamos a cortar muy finita para que pese poquito y así el hojaldre pueda subir a su modo, ¿vale? Que si le ponemos mucho peso, pues le va a costar un poquito de subir. Vamos a poner una gotita de agua de azahar en azúcar para conseguir una azúcar húmeda. No queremos que esté mojada, simplemente húmeda. Así con esta textura más o menos. Esta es la textura que queremos conseguir. Se la pondremos por encima de nuestro roscón. Ahora que ya tenemos horneada la primera base, la dejamos enfriar sobre una rejilla y procedemos a hacer lo mismo con la capa de hojaldre que hemos preparado. Aquí la tenemos ya montada sobre la rejilla y ahora la ponemos en el horno. Tal igual que hemos puesto la anterior, se llevará unos 20 minutos aproximadamente. Y mientras que se termina de hornear el hojaldre, nosotros vamos a montar la nata. La nata muy fría del frigorífico, el bol también muy frío de la nevera y también las aspas de la batidora. Así que bueno, empezamos a montar y cuando esté semi montada le vamos a agregar un poco ya de azúcar. ¡Suscríbete al canal! Yo recomiendo utilizar siempre una nata de buena calidad. Miren cómo queda esta nata. Es una maravilla. Lo que pesa, lo firme que queda y además que no le he puesto ni estabilizante siquiera. Es una nata que a mí me encanta. Yo la voy buscando siempre por todos los supermercados. Esta marca se llama Crona. La encontré un día de casualidad y la verdad es que me encanta. Es una nata maravillosa. Y bien, pues ya tenemos aquí la primera masa de hojaldre horneada que la he puesto ya en la bandeja. ¿Dónde voy a servirlo? Y aquí, en una manga pastelera he puesto la nata montada. Así que ahora vamos a rellenar el roscón de nata. Y ahora sí, le colocamos la tapa encima. Presionamos un poquito para que se ajuste. Qué buen roscón de rellenos. Maravilloso. Bien alto y delicioso. Y miren qué fácil. ¿Qué os parece? Miren qué relleno. Riquísimo, ¿verdad? Bueno, pues yo espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, le dan un like. Dedito para arriba. Se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Y le dan a la campanita aquí abajo para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles. Y yo ahora sí, me despido de vosotros hasta la siguiente receta porque ya me llevo el roscón al frigorífico y ya se abre, pues el día de reyes. Chaito. 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 Chaito.